Magazine Pacífico, nuestras historias, nuestra gente, nuestra región, bienvenidos. Pues mire Gildardo, empezamos con la historia de Laura, la primera bebé con microcefalia, producto del zika que padeció su madre durante el periodo de embarazo. La joven madre le contó a Magazine Pacífico la pesadilla que ha sido desde que se enteró que su hija podía nacer con esta enfermedad. Sofía, la microcefalia es un mal congénito que consiste en que el tamaño de la cabeza del bebé es mucho más pequeño de lo esperado para su sexo y edad. Generalmente está acompañado de una atrofia cerebral, por eso las imágenes que ustedes verán en la siguiente nota fueron autorizadas por los familiares de la pequeña Laura y buscan concientizar sobre la prevención de esta grave enfermedad. El drama de Lady Giovanna empezó silenciosamente a sus dos meses de embarazo con un leve malestar que jamás imaginó afectaría la salud del bebé que esperaba. Pues al principio del embarazo pues yo me enfermé, pero fue un dolor de garganta, de pronto debilidad en el cuerpo y todo eso, pero solamente me tomé una pastilla porque no sentí nada más. Con el fin de mitigar esas dolencias, su hermano Luis Carlos, farmacéuta de profesión, le recetó algunos de los medicamentos más comunes. Pues lo que siempre todos los médicos mandan, ¿no? Tomé un doles o una cetaminofén, no más. Pensamos que era algo leve. Sin embargo, cinco meses después, cuando ya estaba a punto de dar a luz, Lady se enteró de que aquel malestar que parecía inofensivo en el comienzo de su embarazo realmente era zika y que producto de ello, su bebé nacería con microcefalia. El doctor me dijo que la niña podía tener muchos problemas en su crecimiento y todo lo demás y que si yo la quería tener así, con todo eso, que me hacían un legrado y todo eso, pero no, yo le dije a ella, a él que no, que yo quería continuar con el embarazo y quería tener a la niña, a pesar de como viniera. Pese a ser consciente de los graves problemas con los que nacería su bebé, Lady decidió dar a luz y el 14 de agosto del 2016 nació Laura. Y pues ahora ya tiene siete meses, se enferma mucho también de resfriado, no tiene muchas defensas. Ya los doctores me han dicho que podía tener problemas para caminar, para hablar. Para esta familia, la situación que hoy padece Lady por la enfermedad de Laura es el resultado de la negligencia del sistema de salud colombiano. Si a Lady, mi hermana, le hubieran tomado sus respectivos exámenes pertinentes, habíamos podido hacer algo, pero no, todo fue muy tardío, entonces yo le echo más que todo la culpa a estos gobiernos, la salud tan precaria que tenemos en este país. Si yo me hubiera enterado a tiempo, a principios del embarazo, pues tal vez hubiera ido a controles, los doctores me hubieran dicho qué podía hacer en ese caso. No obstante, según el médico pediatra Eduardo López, aunque la infección en el feto hubiese sido detectada meses antes, nada habría podido evitar el desarrollo de la microcefalia en él. No hay ningún medicamento que frene el desarrollo o el desenlace del que estamos hablando de la microcefalia. Una vez ocurre, es imposible revertirlo. Se está trabajando fuertemente a nivel mundial para desarrollar la vacuna contra el Zika, para impedir que esta epidemia avance más de lo que ha avanzado. A los problemas de salud de Laura se suma la grave situación económica de Lady, quien es madre soltera de otros dos niños de 2 y 7 años de edad. No tengo la ayuda de nadie, solo yo trabajo por mis hijos y por mi mamá. Yo cuido a una señora en la semana, unas cuatro veces a la semana, y pues con eso yo me sostengo. Lady no cuenta con afiliación al sistema de salud. Por ahora, su bebé es atendida en el Hospital Universitario del Valle, en donde espera puedan garantizarle a Laura su derecho a una vida digna. Esta es la dramática historia de Laura, que se constituye en el primer caso confirmado de microcefalia, producto del Zika que sufrió su madre en el embarazo en la capital Vallecaucana. Y por eso saludamos a esta hora al médico y senador Jorge Iván Ospina. Médico, bienvenido a Magazine Pacífico. Buenas tardes. Gildardo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Senador, usted venía advirtiendo sobre este tema en el Congreso de la República, lo hizo a través de un debate y también lo ha hecho en reuniones con el ministro de Salud. ¿Qué pudo pasar en este caso? Pues no se adelantó lo suficiente para evitar que nacieran niños mal formados producto del virus del Zika. Estamos hablando de 265 casos comprobados que podrían llegar hasta 400, fundamentalmente en el norte de Santander, Caribe colombiano, norte del Cauca, Cali y zona metropolitana. Esa es una situación dolorosísima, porque se trata de niños que nacen con la cabeza pequeñita y que tienen que cargar por siempre con un retraso mental y con una incapacidad de interrelacionar con el medio. Senador, ¿cuál es el futuro clínico de los niños que nacen con microcefalia? Lo más difícil es que cuando existe una microcefalia severa, estos niños tienen un retraso mental, tienen convulsiones, tienen dificultades en su desarrollo psicomotor. Pero hay otros casos, digamos, donde la malformación congénita no es de esa envergadura y no tenemos niños en una situación tan limitada. La situación, ¿cómo ocurre? El zancudo pica a una persona enferma, recoge el virus, pica a una mujer embarazada y cuando está en el primero o segundo trimestre del embarazo, hay afecciones del sistema cerebral de ese bebé y por tanto se tiene esta dificultad. ¿Qué hacer? Lo que ha venido haciendo Cali está bien. Hay que hacer control biológico, hay que fumigar, hay que incorporar a la comunidad. Pero no se puede hacer la tarea en Cali y que los vecinos no la desarrollen. Tiene que ser una tarea en todo el departamento. Si esta era una tragedia anunciada, ¿qué falló en estas historias como la de Laura? Que la investigación en Colombia en el sector de la salud es muy pequeña, que los recursos que se trasladan al Instituto Nacional de Salud son muy pequeños, que muchos municipios se demoran en ejecutar los recursos de saneamiento, de control de vectores. Algunos municipios estamos en el mes de marzo y todavía no han empezado las tareas, que la gente no comprende que hay un calentamiento global y van a llegar nuevo tipo de enfermedades, por tanto hay que sensibilizar y formar una cultura de responsabilidad con la comunidad. Permítame, médico Jorge Iván Ospina, porque el secretario de Salud de Cali también habló sobre el caso de Laura y sobre el riesgo que padecen las mujeres que durante su embarazo sufrieron Zika. Sofi. El Arro también habló de las medidas que se están adoptando para evitar que otros bebés resulten afectados por microcefalia, producto del Zika. El secretario de Salud de Cali, Alexander Durán, aseguró que el de Leidy fue uno de los ocho casos de mujeres embarazadas con Zika que se registraron en Cali en 2016. Sin embargo, las siete madres restantes decidieron interrumpir su gestación. Solamente nació una niña con microcefalia. Este año vamos en tres casos de microcefalia y a todos tres el tratamiento ofertado es el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. El proceso de acompañarlas, el proceso de sugerirles no es fácil y por eso la mayoría de las interrupciones se hacen posteriormente. Durán explicó que aunque en el caso de Laura se está haciendo todo lo posible por brindarle los tratamientos que requiere, su situación es de alta complejidad, teniendo en cuenta que la microcefalia generada por Zika puede llegar a ser más severa. Digamos que el manejo es complejo y es más del núcleo familiar de la mamá que incluso de la misma paciente. El secretario aseguró que pese a los casos presentados, Cali es una de las ciudades con menor tasa de personas afectadas con Zika en el país. Se esperaban muchos casos en Cali y solamente un niño con microcefalia, pues yo sé que es un tema doloroso, pero la verdad pienso que las medidas fueron efectivas. Ante este panorama, el secretario advirtió que todos los casos de fiebre en mujeres embarazadas deben ser atendidos inmediatamente en hospitales, clínicas y puestos de salud, como parte de las medidas que buscan prevenir que casos como el de Laura se repitan. Senador, ¿qué acciones se pueden emprender para que otros niños no padezcan la misma enfermedad que Laura? Y desde el Congreso, ¿cómo se pueden ayudar? En el Congreso citamos al ministro de Salud, citamos a los secretarios departamentales de Salud, a los secretarios municipales de Salud, les estamos preguntando por qué hay casos de niños con malformaciones en el mismo barrio, por qué no se hicieron las fumigaciones, por qué no se hizo el control como debería adelantarse. Pero además, de la misma forma que muchas familias cafeteras saben qué hacer con la broca, muchas familias colombianas deben saber qué hacer frente al Sancud. No pueden haber llantas con agua, no puede haber suciedad, no puede haber acumulación de agua, sino que debe haber todo un esfuerzo cultural y comunitario para evitar que estas situaciones sigan ocurriendo. Senador, ¿qué falló en este caso si se trataba de una tragedia anunciada? ¿Hubo responsabilidad del gobierno en casos como el de Laura? Uno podría pensar que sí, el gobierno nacional también puede decir, mire, si en Brasil ocurrieron 4 mil casos, que hayan 400 en Colombia, eso es una victoria. Yo diría, no hay victoria cuando se tiene a un niño con retraso mental, cuando no teníamos casos y ahora tenemos 400. Ahí hay mucho más por hacer y hacerlo sin que a nadie le moleste, evitando que a futuro volvamos a tener estas situaciones, porque el virus del SICA se quedará circulando en Colombia por siempre y la única manera de evitar a futuro que los niños nazcan con malformaciones es siendo muy disciplinados y muy responsables en la acción. Y a propósito de este tema, senador, ¿usted cree que se le brindó a las madres embarazadas que padecían SICA y que estaban en riesgo de que sus bebés nacieran con microcefalia la garantía suficientes para interrumpir sus embarazos? Depende, en algunos casos sí, en otros casos no. También debo decir que en muchos casos la mamá ni siquiera supo que le dio SICA, porque el SICA también tiene una manifestación subclínica donde uno no se da ni por enterado de que está enfermo, una leve fiebre, lagrimeo, un rash en la piel, entonces también pudo haber ocurrido lo que la familia y la mamá no conociera que tuvo el SICA. Finalmente, en un sistema de salud con tantas falencias como el nuestro, ¿cómo se puede garantizar la atención a los niños que ya padecen esta enfermedad? De eso se trata en el debate de control político, que estos niños tengan por obligación con sistema de salud y a atención gratuita con el neuropediatra y con la rehabilitación. Senador Jorge Iván Ospina, gracias por estar en Magazine Pacífico y ayudarnos a entender este tema de la microcefalia, que ya es noticia en el Congreso, que es noticia en el Ministerio de Salud y que se está abordando para buscar medidas que contrarresten futuros niños con esta enfermedad. Muchas gracias, Gildardo, por la invitación, es usted muy amable. Nos vamos a comerciales, pero al regresar un tema de muerte y ciencia. Los médicos de medicina legal, el trabajo forense que adelantan en beneficio de las investigaciones. Ya regresamos.